Aquí están todos los piques del cuarto de milla con nuestra Mazda CX-9 en los track times de El Espinal. Muy pendientes a los ganadores que participaron terminando los tiempos que hacía nuestra Mazda. Los piques no están en orden de tiempo pero aquí estaba el primero con un carro negro en el cual hicimos 15.4 segundos y ganamos el pique. Continuamos con este carro azul en la noche en el cual hacemos un tiempo igual de 15.4. Ganamos el pique pero recuerden que estas competencias son contra el tiempo, no contra el adversario al menos en estas primeras sesiones. Van pasando como van llegando. Y así en finales se eliminan uno contra uno. Aquí estamos con un Nissan March. Este fue creo que mi primer pique. Bastante nervios, arranqué muy tarde e hice prácticamente 16 segundos. Fue la primera vez que piqué, nunca había venido a estos eventos de cuarto de milla. Ahora entenderán, observen el tiempo 16.0. Acá tenemos registradas todas las personas que participaron y comentaron. Los que acertaron cualquiera de estos tiempos que les estoy mostrando acá, facilísimo. Ganaron nuestro aditivo. Aquí estamos con un Peugeot azul en el cual hicimos uno de los mejores tiempos. Llegamos al 15.3. Yo empecé sobre 16, luego 15, 8 cuando ya empezaba como a arrancar mejor. Y aquí logramos ya un 15.3. Este es uno de los piques que ya subí con una BMW. Fue de los primeros piques también. Hice un 15.8 segundos. La BMW arrancó muy bien. Me sacó en caja, pero la Mazda le alcanzó y logró pasar. Continuamos con este carro gris, haciendo un tiempo también muy bueno. Este carro sí le fue más lentico, pero aún así, recuerden, la competencia es contra uno mismo, contra el tiempo. Y aquí hacíamos unos 15.5 segundos. Y vamos a finalizar con dos piques contra BMW. Observen y se asombrarán. Los leo en los comentarios qué opinan de todos nuestros piques de la Mazda CX-9. No tienen ninguna modificación y se asombrarán porque este pique también lo ganó. Observen ahí. El BMW saca ventaja. Y yo al final, observen, mucha atención, mucha atención el tiempo que voy a hacer. ¿Por qué les digo gané? Me los vacilé. ¿Por qué? Gané en tiempo. Siempre iba mejorando mis registros. Me los vacilé un poquito. ¿Cómo va a ganar con un deportivo de 12 segundos? Fue por participar, disfrutar. Y nuevamente me tocaba otro BMW y aún así volvía a ganar. ¿Con quién? Contra mi tiempo. Porque observarán, estos tal vez son de los mejores registros que hice en todo el fin de semana. Recuerden, la Mazda no tiene ninguna modificación, solo usa nuestro aditivo. Observen el tiempo 15.3. Prueben ya nuestro aditivo. Aumenta potencia y velocidad y reduce el consumo. El aditivo más vendido en MercadoLibre.